Un total de 80 trasplantes de diferentes órganos y tejidos se efectuaron en 2023 dentro de la Caja de Seguro Social. Desde que empezamos los programas en 1990, para los programas de renal, tenemos en este momento 937 pacientes trasplantados a lo largo de todos estos años. De hepático tenemos 99. Estamos prontos a cumplir los 100 trasplantes del programa, que es uno de los más jóvenes desde el 2011 para acá. Corazón hemos trasplantado 4 desde que inició en el 2016. Tenemos el de células hematopoyéticas, que inicia en el año 2000, 362 pacientes trasplantados a la fecha. Y córneas, que empieza en la Caja de Seguro Social como tal, como programa, en el 2002, 214 pacientes. Factores de influencia, entre ellos el tratamiento del tema con la familia, es primordial para salvar vidas. La persistencia, la fe y el querer mejorar tu condición, es que te lleva aquí, a donde estoy yo, donde me llamo ahora mismo, una persona completamente, infinitamente agradecida, porque ya sé lo que es ser trasplantado. Y me cambió de la noche a la mañana, me cambió. Una vez usted haya tomado la decisión de ser donante, la comunique con la familia. De esta forma, usted podrá ayudar a otros, una vez haya fallecido en la condición de muerte encefálica, convirtiéndose así en un héroe. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.